El peso mexicano se depreciaba el miércoles a su nivel más débil en más de una semana como una reacción a la noticia de que la agencia Fitch rebajó la calificación crediticia de la petrolera estatal Pemex. La moneda local cotizaba en 19,16 por dólar, con una pérdida del 0,95% o 18,11 centavos, frente a las 18,98 unidades del precio de referencia de routers del martes. Fitch, baja calificación de Pemex, advierte falta de presupuesto La divisa local llegó a depreciarse hasta las 19,21 unidades, en sus mínimos desde el 22 de enero. La calificación de la deuda a largo plazo fue ajustada a la baja en dos escalones de BBB a BBB, con perspectiva negativa, apenas un escalón por arriba del grado de inversión, escribió en un reporte Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base. En el registro de Fitch, ratings para la calificación de Pemex que inicia en el 2000, nunca se había observado una reducción tan severa. ¡Suscríbete al canal!